Y continuamos con más información en desarrollo, porque anteriormente ya le comentábamos sobre algunas requisas que se están realizando en el centro de rehabilitación modelo en el cantel en Quetzaltenango. Escuche bien porque ya tenemos el resultado de todo lo que se ha incautado en este lugar, en una operación que duró más de 37 horas, concluyendo con el siguiente resultado. 63 teléfonos celulares, 3 modem, una memoria, 137 televisores, 5 lavadoras, 38 radios musicales, 134 reproductores para música, 36 DVD, 322 bocinas para música, 48 ventiladores, 5 espejos, 36 cilindros de gas, 3 bicicletas, 2 refrigeradores, 43 tijeras, 37 cuchillos para mesa, un compresor, 67 cuchillos artesanales, 44 estufas, 8 hornos microondas, 2 libras de marihuana, una bolsa de semilla de marihuana, 300 piedrecitas de crack, 101 bolsas de marihuana, una bolsa de cocaína y entre ellos pues también 5 bolsas con 10 cápsulas de cocaína. Esta es parte de todo lo que se logró incautar en las requisas en la granja modelo de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. Como lo ve, todo esto es lo que se ha incautado. ¿Qué piensa usted al respecto? Esperamos sus comentarios a través de nuestra bandeja de WhatsApp.